Pido perdón por tus noches de solas Pido perdón por sufrir en silencio por ti Oh, te pido perdón hasta mientras que no los concedas Te pido perdón de la única forma que hacer Devuélveme la vida Devuélveme la vida Recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón Y ahora devuélveme la vida Devuélveme la vida Esconde tu cacón los recortes de amargura de mi amor Y ahora Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Esconde tu cacón los recortes de amargura de mi amor Y ahora Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida